Bienvenidos al acto de cierre del 37º encuentro y 22º Congreso Arquisur a cargo en esta edición de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Durante estos tres días, el encuentro y congreso Arquisur abordó temas de interés académico para la disciplina con la participación de docentes y estudiantes en esta edición, trabajando el tema La Dimensión Pública de la Arquitectura. Presiden este acto el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, arquitecto Adolfo del Río, el presidente de Arquisur, arquitecto Fernando Gandolfi, el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesor Mauricio José Laguardia Campomori. Se encuentran presentes autoridades de las facultades y escuelas miembros de Arquisur, docentes y alumnos pertenecientes a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. A continuación, vamos a proceder a la entrega de los premios de extensión. Juradas, arquitectas Patricia Mines, Universidad Nacional del Litoral, arquitecta Norma Piazza, Universidad de la República, arquitecta Elena Ayub Silva, Universidad de Sao Pablo. Trabajos que incorporan el vínculo con la comunidad y se desarrollan en el marco de actividades curriculares durante un lapso acotado dentro del ciclo académico. Le vamos a pedir a las autoridades entonces, vamos a proceder con la entrega. Categoría A, tercera mención, rompiendo paradigmas del imaginario social, Universidad Autónoma, Juan Misael Zaracho. Segunda mención, diseño de estrategias proyectuales para la puesta en valor de los espacios públicos como escenario conmemorativo del centenario de la reforma universitaria, Universidad Nacional de Córdoba. Vamos ahora a primera mención. Ideas Urbanas para la Unión Villa Española, Universidad de la República. Vamos ahora con tercer premio. La Identidad Urbana de Alto Verde, Ciudad de Santa Fe, Sistema de Referencias Espaciales en Barrio Espontáneo a partir de Estrategias de Mapeo Colectivo e Interpretación del Paisaje, Universidad Nacional del Litoral. Segundo premio, Intervenciones Espaciales del Paisaje por la Identidad Cultural, Social, Ambiental e Histórica de Puerto Gaboto, Universidad Nacional de Rosario. Pasamos ahora al primer premio, Extensión Arquisur, Plaza del Gran Cactus, Universidad Nacional de Rosario. Gracias. Pasamos ahora a la categoría B, Proyectos aprobados en el marco de la convocatoria de organismos nacionales, universidades, facultades o escuelas, indistintamente subsidiados o no. Segunda mención, Arquicon, Escuela, Convivencia y Ciudad, Universidad de la República. Primera mención, Esquinas Inteligentes, Universidad Nacional de San Juan. Continuamos, tercer premio. Salida, Laboratorio de Emergencia en la Unidad Cooperaria, Universidad de la República. Aclaramos que aquellos que no están presentes, el señor decano después se los hará llegar. Segundo premio, Acara Darrua, Experiencia Urbana e Experimentación Fotográfica, Universidad Federal de Río Grande do Sul. Primer premio, Cruzando el Brazo Seco, Universidad Nacional de Rosario. Gracias. Aplausos. 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 Vamos ahora a categoría C, Asistencia y o Transferencias Tecnológica. Vamos ahora a categoría C, Asistencia y o Transferencias Tecnológica. Mención, Proyecto Mil Branquedos, Mil Sorrisos, Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tercer premio, Capacitación para el Hábitat, Vivienda Saludable y Segura, Universidad Nacional de La Plata. Segundo premio, Trabajo Multidisciplinario en Escuela Pública para una Evacuación Accesible, Universidad Nacional de Rosario. Aplausos. Llegamos al primer premio, Unión y Fuerza, Espacios de Contención, Universidad Nacional de Rosario. Aplausos. 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 A continuación se hará entrega de los premios de investigación ARQUISUR. Jurados, arquitectos, Benetia Romagnoli, de la Universidad Nacional del Nordeste, Federico Calabrese, Universidad Federal de Bahía, Viviana Sicuti, Universidad Nacional de Rosario. Si quieren pasar para la entrega, por favor, pueden hacerlo, los jurados. Vamos a proceder con la categoría A, trabajos producidos por investigación en formación. Mención, modelo de ordenamiento RUR Urbano para las Comunidades, La Victoria, Cadillar, Tomatitas, Loma de Tomatitas, Rancho Sur y Rancho Norte. Autor, Ronald Carlos Mendoza Sánchez. Universidad Autónoma, Juan Misael Zaracho. Aplausos. Aplausos. Mención, el patrimonio en asentamientos informales como parte del derecho a la ciudad, autora Nair Melín Cantar, Universidad Nacional de Mar del Plata. Mención, incorporación de estrategias proyectuales paramétricas simples en procesos de generación de envolventes arquitectónicas regionales con manpuestos, optimización, cuantificación y mapeo utilizando patrones, componentes constructivos, autora Valentina Goldaraz, Universidad Nacional del Litoral. Procedemos ahora al tercer premio, recursos y materiales locales y regionales del NEA para la conformación de las pieles edilicias, alternativas de escasa difusión, alternativas vernáculas y alternativas innovadoras, ahorro energético, reducción de costos y bienestar del usuario. Autor, Gonzalo Joaquín Truchet Socias, Universidad Nacional del Nordeste. Segundo premio, arquitectas y urbanistas desconocidas por una ampliación de la historia de la arquitectura de la arquitectura del urbanismo moderno en América del Sur, 1929-1960. Autores. Ah, perdón, perdón. Ahora sí. Segundo premio, ya lo saben. Autores, Juan Carlos Guapaya Espinosa, Clara Demetino Castro Vasconcelos, Neda María Alejandra Noel Tapia, Priscila Monique Da Silva Santos, Sabrina Raquel Rubio, Telmi Adame, Universidad Federal de Bahía. Aplausos. Vamos con el primer premio. La ciudad imaginada, 100 años de concursos en Uruguay. Autores, Virginia Delgado, Francisco Mañone y Marcelo Estarico, Universidad de la República. Aplausos. 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 Categoría B, trabajos producidos en forma individual o grupal por investigadores formados con directores reconocidos en sistemas formales. Mención, Sistema Urbano Nacional de Uruguay, una caracterización en base en la movilidad de pasajeros. Autores, Edgardo Martínez, Martín Delgado, Leonardo Atman y otros, Universidad de la República. Mención, acondicionamiento hidrotérmico lumínico de edificios escolares en zonas urbanas de la región Lea, auditorías energéticas y propuestas de mejora mediante diseño solar pasivo. Autor, María Laura Boutet, Universidad Nacional del Nordeste. Mención, vivienda adecuada y dignidad humana en la experiencia espacial. Autora, Mónica Elizabeth Mejía Escalante, Universidad Nacional de Colombia. Es Universidad de Sao Paulo. Vamos ahora con el tercer premio. Interpelaciones ideológicas sobre la vivienda. Políticas urbanas de ordenamiento espacial de la población empobrecida en Santa Fe, 1985-2017. Autora, Emilia Mosso, Universidad Nacional del Litoral. Segundo premio, composición y estructura, revaloración de la técnica constructiva del apilamiento como estrategia de diseño en la arquitectura contemporánea. Autor, Diego Fernández Paoli, Universidad Nacional de Rosario. Autor, Diego Fernández Paoli, Universidad Nacional del Litoral. Primer premio de la categoría B. O Cuarteirao como soporte de transformación urbana de Sao Paulo. Autor, Felipe de Sousa Noto, Universidad de Sao Paulo. Aplausos. 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 Agradecemos a los jurados del premio de investigación, muchísimas gracias, y vamos a invitar ahora a los jurados del premio Arostegui. Arquitectos, Carlos Rafael Cabrera, Universidad Nacional de Asunción. Arquitecta Ana Otavianelli, Universidad Nacional de La Plata. Arquitecto Raúl Velázquez, Universidad de la República. Procedemos con la categoría A. Trabajos de primer año. Mención. Título, proyecto colaborativo en Plaza Zavala. Trabajo identificado con la clave constelación. Autores, proyecto colaborativo Taller Danza Starico. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Aplausos. Muchísimas gracias. Mención. Título, pabellón de actividades múltiples para la universidad. Trabajo identificado con la clave Ludwig. Autores, Daniel Rodrigo Méndez. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Aplausos. 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 Terminando con la categoría A, premio Arostegui. Título, parador de playa, trabajo identificado con la clave septiembre. Autor, Joaquín Alberto Alacano. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Aplausos. 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 Categoría B, trabajos de segundo y tercer año. Título, mención, módulo de descanso y huerta. Trabajo identificado con la clave taller E. Autores, proyecto colaborativo, 31 integrantes. Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Aplausos. 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 Mención, título, Biblioteca Mediateca, trabajo identificado con la clave PSC, autor, Pilar Sanguinetti Caro, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Mención. Mención, título, Viviendas Agrupadas, trabajo identificado con la clave doble IPA, autores Juan Bertaña y Ramiro Gómez Díaz, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Procedemos ahora en la categoría B al premio Arostegui, título, Mercado de Pescadores, Trabajo identificado con la clave tres niveles, autores Tomás Cribb e Ignacio Pignani, Facultad de Arquitectura, Aplañamiento y Diseño de la Universidad de Rosario. Aplausos. 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 Categoría C, trabajos de cuarto, quinto y sexto año. Mención. Título, Ecoparque, Biodiversidad, trabajo identificado con la clave CRECER, autores Lucía Amado y Micaela Castellano, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba. Aplausos. 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 Mención, la inundación, trabajo identificado con la clave Urban Was. Autores Edson Lima, Leonardo Falsao, Miguel Ángel Carrasco y Víctor Hugo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Mención, título, Hospital Regional de Río Ceballos, trabajo identificado con la clave Fortín de las Sierras III. Autores, Mikael Komorniki, Franco Recipe y Germán Toledo, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba. El premio Arostegui en la categoría C. Título, Arquitectura Sustentable, trabajo identificado con la clave P12. Autores, Mauricio Carneiro, Oriana Lichinsky y Natalia Yajagnan. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Procedemos ahora con la categoría D, Trabajos de Proyecto Final o su equivalente. Mención, título, Micro Breguin, trabajo identificado con la clave Lager. Autores, Maite Velázquez y Gabriel Reyes, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Mención, título, Escuela Técnica. Técnica de Nuevas Especialidades, trabajo identificado con la clave John Itor. Autor, Germán Guillermo Rimáncus, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Mención, título, Vivienda y Habitat en el Mangrullo, trabajo identificado con la clave Estera 4. Autoras, Aldana Prese y Agustina Borgatti, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad de Rosario. Mención, Centro de Investigación y Educación Hidrobiológico, trabajo identificado con la clave Fran Zappa. Autor, Eduardo Rapaport, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Premio Barostegui en la categoría D, Trabajos de Proyecto Final para título, Think Tank, Proyecto para la Recuperación del Patrimonio Industrial y Natural. Trabajo identificado con la clave Estepa. Autores, Florencia Sánchez Bono, Araceli Julieta González y Enrico Creiman. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba. Agradecemos a los jurados, muchas gracias por su aporte y vamos a proceder nuevamente con las palabras para dar por terminado este acto de cierre del encuentro y del Congreso Arquisur. A continuación, hará uso de la palabra el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, arquitecto Adolfo del Río. Hola, 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 ¿se escucha? Hola, hola, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Hoy voy a dejar de lado lo protocolar como en el acto de apertura. Ahora estamos concluyendo algo que para nosotros es sumamente grato, en realidad estamos muy contentos. Creo que hemos transitado unos días sumamente activos, pero muy productivos, muy contentos por haber podido llegar a buen puerto con esto que fue toda una organización que nos demandó tanto esfuerzo, que hemos puesto tanto tiempo, tanto cariño puesto también para esto, en la que se involucraron todos los actores de nuestra facultad. No tengo más que palabras de satisfacción por haber llegado a esta situación y contar algunas cuestiones que tienen que ver con el Congreso, como por ejemplo que superó los 1.000 o 1.100 inscriptos, el total del Congreso y del encuentro, lo que la verdad que manifiesta una voluntad de alumnos, de docentes, por participar con la que estamos conmovidos realmente. Yo particularmente agradecido enormemente. Quiero hacer alguna mención al Arostegui, al premio, que sé que están los alumnos y a veces charlamos en la facultad de lo que es ganar un premio a Arostegui. Ganar un premio a Arostegui es más difícil que ganar un premio de arquitectura en un estudio. Es un proceso de selección extraordinario y mis mayores felicitaciones a todos aquellos que logran alumnos llevados adelante por las cátedras lograr este premio. Primero, pensar que primero te elige tu cátedra para que participe en una selección local de la facultad. Después participa en una selección local de la facultad, en la cual a su vez tiene que pasar por esa etapa. Segundo filtro, podría decirse. Pasa por otro más donde son enviados los seleccionados por todas las facultades a una etapa online en la que a su vez las facultades votan el total de los trabajos. Imaginen ustedes 28 facultades y la producción de 28 facultades, miles de trabajos. Y finalmente el jurado sorteado internacional, in situ en la exposición, termina jurando los trabajos. Realmente los trabajos que llegan a la final y los trabajos que son premiados realmente en el Arostegui, merecen un aplauso y un respeto extraordinario. Es muy grato encontrar en estas situaciones. Por lo demás, creo que todas las reflexiones no valen en este momento. Las reflexiones se hicieron en los paneles, se hicieron en las ponencias, se hicieron en el encuentro, se debatió en los talleres de idea proyectual y constructivo. Por lo tanto, la dejo a quienes tuvieron que hacer. Nosotros que nos planteamos la organización, estamos muy satisfechos con ella. Nos disculpamos por aquellos errores que pudiéramos haber cometido, porque por supuesto que uno siempre es nuevo cuando organiza una actividad de este tipo, que a lo mejor se organizó otra en la facultad hace tantos años. Por lo tanto, se pueden cometer errores que esperamos en otra oportunidad, o dar nuestro consejo para que se subsanen en algún otro de estos. Lo que no quiero dejar de mencionar, y sí dando vuelta a la América del Sur de Torres García, en el sentido de decir que a veces ponemos al final, en lo protocolar, las autoridades y últimos los alumnos, volver a los alumnos en primer grado. Y dentro de los alumnos un agradecimiento muy particular a los alumnos, a todos los de Remera Turquesa, a todos los que fueron los voluntarios y los colaboradores en este congreso, que estaban en todas partes. Que la verdad que cumplieron una función extraordinaria. A mí realmente llegar con los decanos, por ejemplo, al Parque España y encontrarlos a todos paraditos en la escalera del Parque España listos para dar un consejo, para decir por dónde había que ir, qué convenía hacer. A mí realmente participaron de las acreditaciones, orientaron, ayudaron. Bueno, no otra cosa que palabras de agradecimiento, porque fueron no solamente voluntarios colaboradores esenciales para que esto se pudiera hacer. A los docentes de nuestra facultad y de otras facultades que participaron en los talleres, porque también los docentes pusieron coordinadores y docentes un esfuerzo extraordinario. Son actividades extracurriculares, por fuera de sus horarios de cátedra, por fuera de sus trabajos profesionales, estuvieron aquí poniéndole el hombro a los talleres todo el tiempo, absolutamente. Así que se los agradezco de corazón realmente, tanto la cantidad del taller de ideas, como los que participaron en el taller constructivo también. Y por último, hoy porque no me quiero extender, quiero hacer un reconocimiento también muy particular a la Secretaría Técnica y al equipo no docente y fundamentalmente al de Intendencia que mantuvo la facultad, preparó la facultad de una forma realmente extraordinaria para que se pudiera hacer el Congreso y la mantuvo en esas condiciones durante todos esos días, estando detrás de toda necesidad que surgiera para que tuviéramos el mejor de los congresos. Así que mi mayor agradecimiento en ese aspecto. No quiero abundar más, simplemente darle, como le di, mi más calurosa bienvenida, desearles la mejor de las despedidas. Nos vemos muy pronto en el prearquisur de Santa Fe el año que viene y trabajemos mucho para seguir, hoy yo lo decía en la reunión de decanos, vuelvo a reiterar que siempre me sorprendió la potencialidad de la arquitectura, tenemos una potencialidad que nosotros mismos no llegamos a darnos cuenta de lo que puede producir la asociación si la hacemos funcionar en toda la capacidad productiva que puede tener. Así que, buen viaje a todos, vuelta a casa y nos vemos muy pronto. Bueno, buenas noches. Ante toda una tranquilidad haber estado en Rosario después de dos arquisur y un encuentro prearquisur en zona sísmica, como lo he dicho. Bueno, inevitablemente por estar en Rosario me viene a la memoria a uno de los tantos cuentos de Fontana Rosa que se llamaba El mundo ha vivido equivocado, donde en realidad plantea que a veces las cosas se dan en un orden distinto al que deberían tener. Y en realidad, bueno, entendemos que este es un momento que debería ser breve en cuanto a las palabras, pero como han transcurrido estos tres días, en realidad hoy tenemos más cosas para decir que en el acto inaugural. Así que, bueno, me voy a hacer un poco cargo de esa contradicción y tratar de ser de todos modos breve. Bueno, dicho esto, sí, quería hacer referencia a lo que ha sucedido. El primer día, en la llegada de esto, parece un poco como un reloj de arena, que uno ve todo ese volumen en la parte superior. Y el último momento, que es ese momento donde caen, parece, vertiginosamente, en este último día, los últimos granos de arena, pero de todos modos es en el momento en que podemos hacer un balance de todo lo ocurrido. Entonces, en ese sentido, realmente, sumándome a las palabras de Adolfo, el agradecimiento a todos quienes han participado en la organización, que tiene dos facetas, digamos, por un lado, lo que uno podría decir fríamente, eficiencia, pero por otro lado, la calidez con que hemos sido recibidos y tratados. Y eso es algo que, en definitiva, se trasunta en cada una de las actividades, en cada uno de los ámbitos. Por otro lado, el esmero en la calidad de las presentaciones, en las muestras, en todo lo que es la comunicación, en el nivel de las conferencias, es que yo tengo un claro correlato en la presencia de público, fundamentalmente de estudiantes, de docentes y de público en general, en cada una de esas actividades. La consolidación de la que se ha venido hablando del taller de ideas, no como un ámbito troncal de esta actividad, con numerosísimos estudiantes inscritos y docentes participando, de la misma manera que el taller constructivo, o de prácticas constructivas, que empieza a ser también una especie de espacio permanente dentro de las prácticas de Arquisur. Asimismo, el taller virtual, que de alguna manera también Rosario tiene una particular relación con esta experiencia que ya lleva 5 años, porque de alguna manera fue, no me equivoco, aprobado en un preencuentro en este mismo lugar, y fue una actividad que en aquel momento de alguna manera se adelantaba a los acontecimientos, a las prácticas, y resistió el hecho de seguir adelantándose, incorporando tecnologías y metodologías al alcance de las 28 facultades y escuelas de arquitectura de estos 6 países de América del Sur. Así que bueno, en realidad, un poco como decía Guillermo Cabrera, hay algo, lo comentábamos el primer día, en el inicio, hay algo de un film que varios conocemos, que es El hechizo del tiempo, donde en cada Arquisur parece que se reinicia de la misma manera, con las mismas actividades, con los mismos problemas, pero en esa película, si bien el intérprete se levanta cada día y repite todas sus acciones, tiene como ventaja que a lo largo de esa repetición, este de ritmos va adquiriendo conocimientos en distintas prácticas. Y el Arquisur está demostrando ser eso, ser una estructura que en la repetición se potencia, como decía Adolfo, que va donde cada sede va recogiendo la experiencia de la anterior, y en ese recoger la experiencia de la anterior, también el de afirmar su propia identidad en las temáticas, en las escalas de desarrollo y en los problemas planteados. Y necesariamente tengo que volver a hacer referencia a la temática elegida por Rosario, porque de la misma manera que nosotros, como Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, tuvimos que responder en el 2015 a lo que había sido la tragedia de la inundación y focalizarnos precisamente en lo que habían sido los problemas. Esto no quiere decir que Rosario no los tenga, pero lo que ha demostrado con el desarrollo de esta temática es, una vez más, esa articulación entre la universidad, particularmente entre la Facultad de Arquitectura y los poderes públicos, tanto a nivel local, o sea, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Esa idea de consulta permanente, no sólo de nutrir con cuadros técnicos que son egresados de esta facultad, sino con el hecho de que la propia facultad sea un ámbito de consulta para los poderes públicos. Entonces, realmente estimamos que parte del éxito de esta reunión fue precisamente reflejar esa dinámica absolutamente local que debería replicarse en el resto de las facultades y escuelas de los distintos países, pero bien sabemos que no es así. Y queda, bueno, un poco en este ritmo de exposiciones, pasar un poco la aposta, le decíamos un poco en broma, que en este momento empieza la cuenta regresiva para Mauricio en particular y para la Escuela de Belo Horizonte en general, porque va a ser la próxima sede del encuentro Arquisur en 2019. Entonces, en ese sentido, bueno, nos vamos a trasladar también a un lugar de características muy singulares, tanto en lo geográfico, en lo natural, como en lo humano y en lo social. Y antes de pasarle el micrófono, agradecer a toda la organización del evento, un poco lo hemos hecho en la figura de Adolfo, pero sabemos la amplitud y la variedad de todos quienes han trabajado, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Y un poco al interno también de la presidencia que hace posible el funcionamiento de esto, particularmente agradecer a las dos Natalias, una que hoy está virtualmente, que es Natalia Colantonio, y a quien se ha hecho presente hoy, que es Natalia Vicenti. Así que, bueno, un agradecimiento general y otro particular, y le paso entonces en... Y ahora sí, se inicia la cuenta regresiva. Antes de que lo presentes a Mauricio, porque quería hacer una invitación para los presentes, ha culminado hoy el taller de prácticas constructivas, y dentro del taller de prácticas constructivas, una parte de él es un espectáculo de luces, de iluminación, que tiene que ver con el sentido mismo de su proyecto. No se podía visualizar en otro momento, así que cuando terminemos, están todos invitados a Calabarranca para poder presenciar eso, que es imposible sin un otro momento. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Tenía una duda muy grande si debía hablar en español o en portugués. Y yo creo que no es razonable que los haga oír un portugués, un malo portugués. Entonces, voy a intentar hablar en portugués muy despacito. Gracias. Yo gustaría mucho agradecer la recepción que tuvimos aquí en Rosario, la acolida muy fraterna que tuvimos aquí, y también todo el apoyo y incentivo que tuvimos recibido de la presencia, de la dirección de Arquissur, con nuestra propuesta de sediar en 2019, el encuentro Arquissur en Belo Horizonte, Minas Gerais. El estado de Minas Gerais, dentro del Brasil, Brasil, como ustedes saben, es un país de muchas variedades, de espacos muy variados. Nosotros somos conocidos como el estado de las montañas, en el Brasil. Tenemos una topografía muy acidentada, con muchas montañas. Tenemos una vasta historia arquitectónica, principalmente del periodo del barroco y del periodo del modernismo, ya del siglo XX. Belo Horizonte es la ciudad donde, por ejemplo, Oscar Niemeyer, hizo sus primeras obras más significativas en el conjunto arquitectónico de la Pampulha. Y yo gustaría solo de prometerte a todos que nosotros vamos intentar hacer un encuentro y un congreso tan bien organizado y tan interesante como este encuentro fue aquí en Rosario, y este congreso fue aquí en Rosario. Y desejar que todos estejam presentes en el próximo encuentro y en el próximo congreso en Belo Horizonte, en 2019, donde nos esperamos poder recebê-los con mucha fraternidad, con mucha solidariedad, y principalmente en un país democrático. Muchas gracias a todos. Sejam muy bienvenidos a Belo Horizonte en 2019. Muy bien, después de las palabras del decano de la facultad, Adolfo del Río, escuchábamos al presidente de Arquisur, arquitecto Fernando Galdolfi, y recién el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesor Mauricio José Laguardia Campomori. De esta manera damos por concluido, damos por terminado el 37º encuentro y 22º congreso de Arquisur. Muchísimas gracias a las autoridades y hacemos extensiva la invitación que el decano recién hacía para el Festival de Luces. Muchísimas gracias. Gracias.